Hola gente de YouTube y hola gente de Twitch Aquí más en un nuevo directo de Tomb Raider, la edición definitiva Estamos en el cuarto capítulo ya en el paso montañoso Luego de haber salido de una cueva Sí, como de una cueva, una cosa media rara Y luego de haber subido a la torre para conseguir llamar a las afueras Lo único que necesitamos ahora es recuperar o conseguir cualquier cosa que sea Como para llamar la atención de helicópteros, cosas por el estilo Y claro, reunirnos con todos Porque hay personas que están perdidas aún Y bueno, eso Vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Vale! No tengo ni idea de por qué me está apareciendo el control con rojo y amarillo, no sé si es por la vida, supongo que es por el fuego. En este capítulo vamos a cambiar las cosas. Ahora, ¿qué cambiamos? Guerrilla, guerrilla, guerrilla. Hola, preciosa amiga. Se ve muy bien así, se ve muy bien. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Tengo hambre, he comido y tengo hambre. Voy a ver algo. Ya leíste. Está abriendo Twitch por el celular. Por aquí nada. ¿Se puede hacer lo de esto? Es para ver si, por ejemplo, si escucho mal, pues es. A veces el bot no se la entiende tanto. Un borde a la peregrinación. Vale. ¡No lo sé! La reina. Amor, como lo dice el bote. Esto se va. ¿Por qué está diciendo eso la tipa? ¿Qué onda? ¿Por qué está diciendo eso la tipa? ¿Por qué está diciendo eso la tipa? ¿Por qué está diciendo eso la tipa? ¡No! Para ser solo un bolo, me has creado muchos problemas. Pero estás al hilo como predile. ¡MATADA! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay que hacerlo! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¿Con el bote, pues llamaste a cara con a José Blanco. Más fea que que? Ahí de nuevo coligar esto Suena muy grado esto Puede ser ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver ¡Ah, me da miedo! Hasta esta parte allí recuerdo que que ve La última vez que jugué Cuando juegue este juego Más o menos aquí Más o menos aquí Y este es lo que me cagué yo Mira, acá no salí Creo Voy a caer de caos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que hay una pelea que va a ser Venga, estábamos aquí, estábamos de los otros Estabamos de los otros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow, en realidad es lo que pasa! ¡Wow, wow! ¿Qué pasó? ¡No! Si Si que para ahí no estamos crey Para de acá Sí, me acuerdo, me dejé aquí. ¡Suscríbete! 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 Ok! ¡No! 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 Gracias. 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 Tengo que quitar esto, una vuelta Ajá, exacto, ahora tengo que hacer esto Vamos a darlo esto, y cierro el otro Tengo que hacer esto Voy 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 Bueno, es nada más Oh. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 Hey, hey, hey. Bueno, cuando venga, lo hace Te van a cocinar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No hay en dicha, no hay en dicha. Gracias. Voy a ver si es que ya pueden mejorar al 100% la energía. Bueno, no hay falta. Dispersa el eficaz del gas en los desfavos por el proceso de los cargadores unidos con cinturónica. Vale. Voy a tener un plato muy listo. Bueno, ¿por qué se apagó este? Cargados mía y mujeres viendo lo que tú, este chico ya es mío. A ver, ¿cómo es que yo? No tengo permiso de hablar con mujeres. Hay que tener un plato muy listo. Vamos a ver que se siente cuando vamos a ver Si Bien, ya lo conseguiste Pero si es abajo Vale Vale, su compañero le va a saber. Nooo, pensé que sí llegaba. No me decido que sí, pero el juego no me dejó. ¿Quién es el marido de el cosecha? Sí. ¡No, no, no! ¡Aganos de goro! ¡Ahí está acertando un poco! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mi Lara? ¿Ripola igual te mueves tus cosas? Escucha, escucha. Voy a ir. Voy a accediarte de ahí. Por favor, por favor, ayúdame, ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. ¡Sam! 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 ¡Ayúdame! 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 Dónde vayúdame y después de el colella. Vale Vale Cielo, no sé ni por dónde empezar, así que iré al grano. Alicia es tu hija. Puede que ya lo supieses, pero desde que me embarqué en el Endurance, siento que no puedo seguir ocultándote la verdad. Espero que entiendas que mi intención no era que no formases parte de su vida, pero te conozco, Rod. Sé cómo vives y qué quieres. Asentarte en un lugar y criar un hijo no forma parte de tus planes. Igual me tío lo que tú. Igual tenía que haberte dado la opción de elegir. Pero lo hice por ti, porque creía que era lo mejor. Cuando termine la expedición y llegue el momento adecuado, hablaremos del futuro. Piensa bien lo que quieres. ¿Vale? Bueno, y esta chica dice eso. Madre mía. Supervivencia. Bada. Para el camino. Esto queda al 100%. Se domina cinco vidas más para el 추가 War. vamos a mejor ver no, la señorita se venía no, la señora 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 sí, hermana no, la señora Ah, desludo que tengo una necesidad. Au, sorry. Ah, bueno, no puedo, pero... No puedo, huele, huele. Muy rico huele, super rico. Se ve que no nos encuentra nadie con la luz que tenemos aquí. En plena oscuridad. Ay, qué bueno. Hola, buen hombre. Rarín, la, la, la... La, 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 la.... La, la, la. Va, la, la, la... Si me va a saltar. ¿Están jugando? ¿No te voy a jugar? ¡Ay, Dios mío! ¡Poderoso! ¡Igual voló por allí! ¡Necesito respaldo! ¡Vamos, amigos! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¿Y usted dónde estaba? ¿Y usted dónde estaba? ¿Estaba hablando solo? Me di cuenta, estaba hablando solo. ¿Listo? Me dejó solo. Al descubierto. Es que el este me gusta su voz. Me relaja. Me relaja. Bueno. ¡Pam, pam! ¡Au! ¡Mi navión! ¡Mi amor, mi amor, mi amor! ¡Cuidadito! Dejó. Dejó una carne en la selva. Rodeado de leonas. Me dejó aquí. No sé, no le importaba su carne. ¡No! 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 Que me dejó aquí, y pudo venir cualquier chica Y usted me dejó solo, abandonado Ay, sí, voy a tener que saltar Ay, no Te dije que es mi odio Si, si, si Te siento increíble que no te jodas Si, si, si se mete otra vez Bueno, sí Vea que usted es mío Otra niña asterisco Toda la razón Me encanta porque la chica dice Me caí de una montaña Le honrisco, me golpeé un montón de veces Me caí en un avión Dio vueltas, etc. Luego me caí de nuevo Y me tomo un antibiótico y listo A mi mujer de todas se curan automáticamente Mi hemorraje No, no, no No, no, no No, no, no No, no no No, no, no ¿Lo que te sirve? No, no Ah, te lo encuentro sin sin Claro ¿Qué? No con otras niñas. Ah, o sea... ¿Esto me quiere dejar solita? Pero eso no está que vendiendo ese jefe. ¿De qué dejar? Bueno. No. Entiendo. Se me quiere dejar acá, bien. Bueno. Yo estoy siempre acá. ¿Tú sabes? Sí, lo sé. Yo he hecho este juego. El que cambia no avance. Ay, ahora no me ponga llorando. Pues no parezco, parezco. Estoy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En un poblado de Chabonas cerca del policía fortificado. Yo todavía estoy descendiendo. ¿Cómo has sido? Es una larga historia. Básicamente, me caí como una tontita en montañas rascados por lagunas estrellas. Ay, la verdad que había un centro de 340 y tantos tipos. ¡Puera que puedan ver el palito! Se maldido, se maldido. No se quedó, no sé dónde también que se quedó. 1-2-2-2-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-5-5 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás en serio? ¡No, no permite nada! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No. ¡Suscríbete! 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 Hay un montón de cosas de aquí sin cuidado ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?